La Palabra del Señor Las Palabras de Pablo Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la Palabra del Señor Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna Nos dirigimos ahora a los paganos Así nos ha ordenado el Señor Queridos amigos Y esta es la tristeza que sucede con nosotros Que somos un pueblo muy católico, muy religioso, muy cristiano Y eso es lo que nos pasa queridos amigos Entonces aquí hay una reacción Uno dice hasta casi como desanimándose Vos veces mapeo, han vos años mapeo Y cuantos deicuay Que nuestros obispos por ejemplo Hablan y dicen En Cacupé Ese es el púlpito como se suele decir De toda la nación Entre los de Cacupé Y eso es lo que aquí está diciendo Era la Palabra de Dios Hechos de los Apóstoles Aquí cuando Pablo llega Se reúne Y se pone justamente a predicar La Palabra del Señor Pero al ver esa multitud Los judíos se llenaron de envidia Y con injurias contradecían Es decir Y entonces ante esta actitud Se hace esa pregunta El Señor dice Con firmeza Dijeron a ustedes A ustedes En primer lugar a ustedes La Palabra del Señor Ustedes que están al frente De una comunidad Ustedes que están al frente De una nación Pero ya que la rechazan Y no se consideran dignos De la vida eterna Nos dirigimos ahora A los paganos Jesús también En varias oportunidades Dice Las prostitutas Y todos los demás paganos Les precederán En el reino de los cielos ¿Por qué? Y porque ustedes No quisieron escuchar Es decir Obedecer La Palabra del Señor Vamos a pedir esta gracia De escuchar Y de obedecer Lo que Dios nos pide A través de su Evangelio El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video